bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de pkxd y el día de hoy chicos estamos viendo aquí en el hotel de lujo que pasa hermanos aquí está el hotel de lujo sí que por cierto no tengo cama o sea poco se habla de que papi que no tiene cama hermanos madre mía no tengo cama por ende vamos a comprar una obviamente o sea mi cuarto no se puede quedar sin cama así que hermanos vamos a comprar una camilla ya mismo por favor que por cierto ya tendríamos mascotas disponibles chicos así que deseanme suerte por favor una épica por favor por favor bueno 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 a ver felix en las camas no están aquí vale las camas tampoco están aquí bro siempre me pasa lo mismo chicos me me meto un sitio donde no me quiero meter vale aquí vamos aquí bro vale ahora sí no vale vamos a comprar una camilla una camilla hermanos para nuestro hermoso y maravilloso cuarto está guapo que sí vale vamos a dejar la cama tal que a tal que ahí no ahí está bastante flama en la cama vale ahora sí tenemos cama chicos es que mi cama la había donado al hotel de lujo porque no tenía recursos y ya está hermanos ha podido comprar la cama de nuevo sí tenemos que vamos a nuestro cuarto para 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 así que nada chicos poco más vamos a descubrir cuál es nuestra nueva mascota obviamente y desean suerte por favor de verdad hermanos desean suerte es lo único que pido por si por fin por fin por fin por fin por fin por fin vamos 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 a abrir la mascota por favor vale un ciervo no no me lo llevo chicos es mi cuarto ciervo consecutivo Yo creo que es porque Yo soy un tipo serio Me están tocando puros Siervos, porque los siervos también son serios Así que PKXD dijo, mira Que Felipe King es serio Pues venga, vamos a regalarle puros siervos Chicos, de verdad, otro siervo No me lo llego a creer, chicos De verdad, no me lo llego a creer Vamos a observar por aquí a esta persona, hola, que tal, mucho gusto Felipe King, el punto Chicos, mirad, otro siervo Que es el cuarto, no me lo creo hermanos O sea, prometo que esto parece Un sueño, un sueño De los malos, la verdad A ver, vamos aquí rápidamente A ver, a ver, a ver Chicos, es mi cuarto siervo, de verdad, que hago Que hago, hermanos Mirad, chicos, está siervo King Está Felicier, está siervo Bueno, está el que acaba de nacer Y está siervo 3 O sea, vaya pasada Como le ponemos a este siervo, hermano Felicier 2 ¿A que sí? No, mentiras No sé No sé cómo ponerla, la verdad No sé, chicos Dejad en los comentarios Cómo le puedo poner a este siervo Porque no tengo ninguna idea Cómo ponerla Así que, hermanos Ya sabéis, comentar y eso Así que, bueno Esto se llenó aquí de repente O sea, mirad Esta locura O sea, se llenó de repente Eh, brutal, hermanos Me parece brutal, eh Así que nada, chicos Poco más Eh, dicho lo dicho Vamos a por carrerillas Porque necesito comprar Otra mascota Obviamente Y no tengo dinero Saludos Que por cierto Ya que estamos aquí entrando el robot Mucha gente me ha preguntado Que por qué el robot está en mantenimiento ¿Vale? Y es que ya sabéis, chicos Que la próxima semana Se viene nueva actualización De el robot ¿Qué quiere decir esto? Que van a venir Bueno, esto no lo aseguro Porque es una filtración Por ende es un rumor Y no está 100% asegurado Pero, eh Es lo más seguro Primero, chicos Va a haber un tesoro El cual tenemos que buscar ¿Vale? En esta zona Segundo Puede caber la opción De que en esta zona Metan más carreras O metan más mapas de carreras O otros minijuegos O sea Están esas tres probabilidades Así que, hermanos Va a estar bastante guay Porque ya es la hora Que sí Que las carreras Que yo sé qué Que están guapas Pero que ya jugarla todos los días Cansa un poco ¿Vale? Que sí Así que Nada Lo más seguro Es que PKXD Haga modificaciones En el mapa de carrera O meta más carreras O Haga más minijuegos Así que, hermanos Esperemos a ver Qué pasa 100% Pero eso Lo más seguro Es por esas tres opciones Mapa del tesoro Eso es más seguro Que lo anterior Lo segundo es Nuevos mapas de carreras O lo tercero Nuevos minijuegos ¿Vale? Así que nada, chicos Están preparados ahí Por cierto Están suscritos en el canal Si aún no están suscritos Ya que de esa forma YouTube podrá avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Así que, hermanos Ya sabéis Suscribiros Y ser felices Vale Tenemos cofre Vale 308 de oro No me quejo 3 gemillas Vale Y un cuadro Ahí está, chicos Genial Vale 350 de oro Ahí está Victoria Para Papi 15 Ahí está, chicos GG, hermanos GG No me esperaba la victoria Había una persona Que venía atrás Super Lager Y dije Verás tú Que me gana Pero no me ha ganado O sea, brutal Vale, chicos Vamos a aprovechar Para darle agua rápidamente A nuestro siervo Que está pidiendo agua Porque es un bebé Y ya sabes Que los bebés Piden agua O sea, recién nacen A mí siempre me pasa Que piden agua No sé por qué Bueno, así que por qué Porque los Las mascotas Necesitan líquido Obviamente, o si no se mueren Directamente, así que Bueno, chicos Vamos a darle agüita Ahí está Saluditos Chicos, no sé cómo ponerle Este siervo, hermanos O sea, de verdad Te lo digo Que no sé cómo ponerle Es que ya tengo Cuatro siervos Vale, chicos Vamos a hacer algo Y es que el comentario Más votado Es el nombre Que le voy a poner Al siervo O sea, el cuarto siervo Vale, así que ya sabes, chicos Comentar nombres Y eso Vale Vamos por otra Carreringa Para poder comprar Otra mascotinga Para, para, para Chicos, ahorramos Para el pet pod más caro Para el super pet pod A que sí Yo creo que vale la pena Ahorrar Para ese ¿Sabes? En vez de gastar Un económico Y que me salgan Solo comunes ¿Sabes? O sea, no sé Si valga la pena La verdad Pero bueno, chicos Vamos al lío Vamos a ver Si nos llevamos Una victoria a casa, hermanos Y poco más Vamos allá Let's go No hay nada por aquí Nuevo, ¿no? ¿Te imaginas que salga aquí Algo de la actualización? Nada, no sale nada, chicos Estaría guay Pero obviamente que es sorpresa O sea, es sorpresa de PKXD Porque PKXD mantiene bastante bien el hype O sea, PKXD dice Cuando hay hype Hay hype Y ya está O sea, no hay más Pero bueno, chicos Ya estoy ansioso Por los nuevos minijuegos Por las nuevas carreras Que esperemos que estén Bastante chupifantásticas La verdad O sea, lo único que espero Y poco más, chicos Vamos a preguntarle por aquí A la gente Cómo está Para armar un poco aquí La conversación Cómo me veo Vamos a preguntarle Cómo me veo a la gente A ver qué responden Genial, vale Lindo Saluditos Ahora vamos a preguntar ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver, a ver A ver qué responden Ojo No saben responder, chicos Normal Que nadie responde, hermano Nadie responde a mi pregunta O sea, mirad Miggieland, check-in Lo pensaré Saluditos Pero bueno, chicos Vamos al lío Carrera definitiva Diciadme suerte Por favor Vamos allá Uy, madre mía Esta persona va un poco lagged Que por cierto Like en este vídeo, chicos Que últimamente YouTube Está un poquillo roto Y no promocionado los vídeos Así que chicos Reventad el vídeo Con un pedazo de like Y lo agradecería enormemente De verdad O sea Les beso a todos La frente Valiente Dice Valiente ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué valiente? Madre mía Normal Uy Vamos Ojo que Ale 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 está motivada Está farruca Vámonos Mi niño bonito Ahí me ha sacado Distancia Ale control Hermanos Ya digo yo Que Ale No, no te la quedes Ahora De verdad De verdad Justo ahora no Por favor Ahora no Vale Aquí le saco distancia Chicos Aquí le saco distancia Qué suerte Acabo de tener Vale Genial GG hermanos No me lo llevo a creer Agá Ganamos 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 Bailando Ahí está Vale 350 de euro Para Papi King Ahí estamos Victoria hermanos Impresionante Palizas que estoy metiendo Uy ¿A que sí? O sea Brutal Muy guapa La carrerilla Así que nada chicos Poco más Me ha gustado la carrera La verdad Victoria Normal chicos Felicitaciones Salud Así que dicho esto Vamos a casa Para descansar un poco Hermanos Bueno ¿Qué quiere la mascota? ¿Qué quiere? ¿Quiere bañarse? Bueno Vamos a llevar a bañarnos A bañarnos Ojo Como si yo me fuera a bañar Con el ciervo ¿No? Vamos a bañar al ciervo Chicos Vamos Y de paso Conoce su Su casa Porque esta casa es suya También Así que mira Ahí está su cuarto De mascotas Bienvenido A la zona de baños Ahí está Mirad como aparece Como un zombie Ahí está Saluditos Así que nada chicos Poco más Ahí se está bañando Nuestro maravilloso Y bonito ciervo Así que hermanos Ya sabéis Para más episodios Un pedazo de like En este video Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Si hermen Todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao 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 ¡Gracias!